Así que eres la socia número uno de este club. Bueno, la socia número uno porque no me he muerto, no es que tenga ningún mérito. No es la uno porque es importante, de importante nada, lo que pasa es que como, mira, no me he muerto. ¿Y ha jugado en tenis desde entonces? Bueno, siempre he jugado en tenis antes de la guerra, en el año 36 empezó la guerra, pues en el año 32 o 33 me hice socia. Y bueno, en mi sensación entonces en la calle Gantucher estábamos y la verdad es que lo pasé muy bien. No, no, me gustaba mucho. Mis hermanos sí jugaban muy bien, Luis fue campeón de España y de mixtos y de dobles, mi hermano Luis fue muy importante y mi hermano Pepe jugaba los dobles con su hermano, pero era muy distinto de ahora. Antes la cuestión era pasar la pelota al otro lado y ahora la cuestión es una esquina y con pelotazo. ¿Y cree que ha cambiado mucho el tenis desde entonces? Muchísimo, muchísimo. Todo, la ropa ha cambiado muchísimo porque empecé con las faldas debajo de la rodilla y después ya la falda pantalón era un poco más corta, pero la falda corta ya no la ha llevado. Bueno, mira, todo cambia, pero como más bien cambia mejor, no está mal que cambie. Pero como pegan ahora, ¿eh? Antes era pasar la pelota y ahora es pasarla en una esquina y con pelotazo. Es fantástico. Pero bueno, tengo bisnietos que juegan, que toman clases en Madrid. ¿Y qué le parece la iniciativa de Banco Sabadell y de los deuses solidarios? A mí todo lo que sea solidario me encanta porque encuentro que yo cuando voy a la plaza de la Puerta del Sol, en Madrid, que está llena, siempre pienso que cada uno pusiese en el suelo un euro, fíjate lo que se recogería. Y un euro más o menos todo el mundo que está en la Puerta del Sol lo tiene. O sea que lo de los solidarios me gusta mucho. Soy socio de muchas cosas, ¿eh? Mucha gente, claro. Sí, es importante. Muy bien, pues ya está. Muchas gracias.